Pues sí señor, vamos con Suecia, tres veces en el puesto número 15, las tres veces, fíjate Lucho, las tres veces en el puesto, la chica se llama Molly Sanguía, pero bueno, tiene 15 años, pero parece que tiene 20, como vais a comprobar, como estáis comprobando, fíjate que aficiones tiene, me gusta mucho el esquí y el gol, y bueno, y la canción se titula la mejor cosa que alguien puede tener, que es, la amistad, Pues sí señor, el asunto va de que tienes que levantarte y creer en ti mismo, o sea, vamos, tú puedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!